Ayer subió la tarifa del transporte público, pero además también se confirmó que a partir de marzo quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada a su nombre podrían pagar una tarifa todavía más alta sin ningún tipo de subsidios. Y en este contexto, ¿qué pasó? Colapsó la página web para poder hacer el trámite online y por eso se montaron una serie de centros de atención especiales para poder hacer ese trámite en las estaciones de trenes en las terminales más importantes y concurridas. Acá en Estación 11 y también en Constitución, las filas llegaron a tener más de 600 metros. La espera fue incluso de más de 8 horas con casi 40 grados de térmica al sol sin agua y muchos sin almorzar. Siete horas más o menos. ¿Siete horas? Siete horas acá parado y la verdad que muy pocos personajes, personales para trabajar. La verdad que es una vergüenza. Dejé un día de trabajar para venir a hacer el tema de la SUBE porque la verdad que mucha plata se gasta. De las 8 de la mañana están acá con la graya, con la calor que hacen y encima a veces te dejan a tomar agua, a veces no te dejan, dejan colar gente ahí adentro. Es un desastre, la verdad que es un desastre, no se puede. Y mucho calor. Y mucho calor, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos sueño, queremos descansar y la verdad que bueno, hasta que no nos vayemos, tenemos que aguantar acá. Pasadas las 3 de la tarde, el termómetro aquí marcó más de 38 grados de térmica y la fila seguía siendo larga. A las 2 de la tarde se cerró el ingreso de personas a la fila. Sin embargo, cerca del horario de fin de atención, la cola seguía siendo de varias cuadras. Hubo gran enojo entre los usuarios cuando se les repartió un número para volver a hacer la fila y el trámite el día de mañana. Hace siete horas que estamos esperando acá. Y ahora nos están dando un número para que regresemos mañana porque están viendo que no llegan, que no llegan. Y ahí dicen que está corta a las 5. Sí, no puede ser así. ¿Por qué no contabilizó la gente y nos mandó a casa temprano, no, ahora siete horas después? Es injusto. Que se queden que se sacrifiquen ellos por nosotros, así como nosotros lo quedamos siete horas parados acá. No puede ser así. Perdí todo el día de laburo. Vine a casa en una cola de siete horas para que me digan volver mañana y tengo que perder otro día. ¿Cómo es eso? ¿Cuántas horas? Estamos siete horas, ya vamos a cumplir ocho horas, ya estamos ocho horas. ¿Con calor, sin agua, sin comida? Y así, sin almorzar, estamos acá, nos tomamos un poco de agua. Mil pesos un agua. No se puede. Esta fila se convirtió en la única opción para muchos de los que ayer, luego del aumento, trataron de hacer el trámite para registrar la sube a través de la página web, pero se encontraron con que el sistema estaba caído. Las quejas por los aumentos también se escucharon fuerte mientras se esperaba por la tensión. ¿Y el aumento? Y el aumento, no se puede ni hablar con eso. La verdad que es todo un desastre. ¿No le alcanza? No, no me alcanza. Es re mal, como todo el mundo. Re mal, no alcanza para nada la plata. Imagínate, ni una gaseosa puede comprar, ni un agua puede comprar. ¿Puede pagar el aumento? ¿Cómo tiene que ajustar otras cosas? Obvio que no, si no, no hubiese venido. Si podría pagar la sube como quieren cobrar, no hubiese venido a hacer la cola acá. El servicio especial para registrar la sube de forma presencial en estaciones de trenes seguirá en los próximos días, en tanto el sistema online siga con fallas ante la alta demanda. Los que no tienen para pagar todavía más aumentos, sin opciones, tendrán que armarse de paciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!